Y a tres días para la ofrenda y procesión de la Virgen de la Paloma, las floristerías de la capital ya hacen acopio de claveles la flor por excelencia de los madrileños. Eso sí, la mayoría esperan al último día. Ya falta poco para la ofrenda floral a la Virgen de la Paloma y los claveles ya están preparados. Mercedes, te veo con claveles de todos los colores. No sé si para la ofrenda hay algún color en concreto. Mira, de todos los colores. Tenemos rosa, jaspeados, morados, rojos. Rojos son los que más se llevan para la ofrenda. Estos días son muy tranquilitos y ahora se anima un poco la cosa con la ofrenda a la Virgen. El mismo día, la verdad es que sí que viene mucha gente. Lo dejamos para última hora, entonces ya llegamos, vemos que la Virgen tiene flores. Y decimos, ay, nosotros también. Y entonces venimos cerquita a comprarlos. Y si yo ya tengo el clavel o los claveles comprados y faltan días, horas para que se acerque la ofrenda, ¿cómo los tengo que cuidar? Pues si faltan días, tienes que ponerlos en agua, en agua fresquita y limpia. Y si faltan horas y estás viniendo, no hace falta nada. Duran bastante, son muy resistentes. ¿Y el clavel tiene algún significado? Es más los colores, los que tienen el significado de uno u otro. Lo que sí te puedo decir es que el clavel es la flor española por antonomasia. Bueno María, te veo aquí preparando todo. ¿Cómo os estáis preparando para la venta de las flores aquí en el mercado de Tirso de Molina? Con muchas ganas, con muchas ganas de vender los claveles para la paloma. Claveles rojos, blancos, rosas, rosas rosadas, rosas blancas. Los madrileños están comprando ya. Poco a poco están llevando los madrileños. La gente se va más de vacaciones y este año ha disminuido mucho la venta. Y de todos estos que tenemos aquí, ahora claro, me tienes que decir tu favorito. Los claveles rojos, me encanta porque es una flor de color intenso, me gusta. Es la flor más importante por la virgen, la que más destaca. ¿Cuál es el precio si me quiero llevar, por ejemplo, un clavel rojo? Es 60 céntimos, el paquetito te sale 5 euros de 10 varitas. Mira, te voy a regalar este clavel rosado para que le lleves a la virgen. Muchas gracias. Y además yo también te voy a regalar un clavel para que se lo lleves a la virgen. Nosotros ya tenemos nuestros claveles preparados, ahora le toca a usted. ¡Gracias!